Es que se fue para otro lado Movimiento aquí está en mierda Me coño el techo, no Ay su cual, ay 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 Dios mío No lo vi Yo no, yo no He rotado, ay He rotado, mira este Dándole bicho, ha muerto Buenísima Porque ya sabrán como ya sabrán Ay Dios Acá le he matado Ah que